¿Y esto? ¡No! 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 Hola chicos y bienvenidos a una nueva competición de Paper Please La primera de todo quiero pedir disculpas porque llevo dos días, bueno, una semana sin subir vídeo Tiene una explicación La semana pasada como os conté estuve viajando en Londres De hecho tengo que subir el vlog de ese viaje que lo subiré creo que la semana que viene No me da tiempo a editarlo porque no tengo tiempo para nada Pero espero que ese vlog esté la semana que viene Y luego estuvimos en Murcia mi hermano y yo y tampoco pude grabar vídeo y subir vídeo Pero ya está aquí Paper Please de nuevo Tenemos a nuestra suegra viva, vivita y coleando De hecho tiene una salud de hierro porque está perfectamente Y quiero empezar ya para ver qué nos depara este capítulo, así que vamos allá El informador Antegrio, aceptado en Astorga Posible indignación internacional ante la concesión de asilo Ir a trabajar 13 de diciembre del 82 13 de diciembre del 82 Vale Inspector El gobierno ha implantado un programa especial de asilo político Los solicitantes que deseen cogerse al programa deberán poseer una concesión de asilo válida Vale ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se le puede dejar pasar sin más? Eh, bueno, los debutos y capturas los vamos a dejar ahí Esto lo vamos a dejar aquí Y empezamos la jornada laboral Estoy un poco nerviosa Porque ya me queda muy poco de juego Sus papeles, por favor Motivo de su viaje Vivir ahí con su mujer Vale Pero de momento Tú no eres este Discrepancia detectada Interrogamos Usted no parece la persona de la foto Es una foto vieja Ni de coña O sea, ni de coña eres tú O sea, ya te lo digo Así que venga Dame tus huellas Por favor Vamos a ver Vamos a empezar bien el día Y dime que Que no son las suyas ¿Datos coincidentes? No es posible ¿Cómo es posible que seas este? Tío, ¿en serio? Bueno, a ver Eh, vamos a ver los nombres y todo Hanmalt Hanmalt El número de pasaporte está bien El válido hasta está bien Pero descuidado Sí Eh, caduca el 16 del 12 Una 76, 81 kilos Eres de Obristán Obristán Vale, eso está bien Pues está todo bien Pero no parece él, tío Me parece raro porque no parece él No sé, no sé, no sé Y esto para ti también Esto para ti también Hala ya Pórtese bien Siguiente Motivo de su viaje Busco asilo político Madre mía Ay, madre mía Esto no sé cómo se hace Esto no sé cómo se hace Vale Se supone que tengo que hacer así, ¿no? Datas coincidentes Y esto así Datas coincidentes Vale Y es Sumed Leal Leal Sumed Caduca bien Caduca bien Vale 168 Vale Nacimiento El número de pasaporte está bien Él es de Antegria Él es de Antegria Y de Fora House Pues creo que está todo bien Si no me equivoco Y no la estoy cavando en alguna cosa Hay que dejarle pasar Porque ha pedido asilo político Espero que aquí vayan mejor las cosas Van mejor Yo voy mejorando día a día ¿Qué dices? Un papel rojo Sello rojo Que me ponga el sello rojo Lo digo en serio Me voy a hacer un trabajo en Emporia Un sello rojo Y poder romper el contrato con Astorga Y esto se llevará 10 créditos Pues ya Pero me pueden amonestar Me pueden amonestar Voy a ver si está todo bien El Indian Thomas El Indian Thomas El pasaporte está bien La combustible está bien Peelo oscuro 82 kilos 1,73 Y él es de... Está todo bien Me la juego Lo siento Pero no quiero que me amonesten más Mierda Seguro que se va a salir Negando la entrada de la gente ¿Por qué no ahora? Tendré que pensar en otra manera Lo siento Estoy muy legal Me he convertido en alguien muy legal Sus papeles, por favor Motivo de su viaje Tengo trabajo aquí Duración para la estancia Dos meses Vale Pasaporte, número El pasaporte está bien Eres de Emporia Dos meses Tariza Hansman Tariza Hansman Se está bien Eres mujer Eres de Emporia Eres de Emporia Enkyo Sobrepeso Sí 76 kilos 1,73 Lo de la altura Nunca me termina de... Nunca me termina de... Vale Pues creo que está todo bien Creo que está todo bien Creo Vale Pórtese bien Siguiente No No me queda tiempo Debo entrar hoy mismo Volveré dentro de tres días Con los papeles necesarios Le dejaré algo muy valioso en prenda Esto da una belleza ¿Qué dices? No Que no Que pero por qué Por qué Pero por qué me están pasando Todas estas cosas Que no Que no Que no Que no, tío De verdad O sea, que no Que me tienes que dar El permiso de entrada Me tienes que dar el permiso de entrada El permiso de entrada Le faltan algunos documentos Sí, ya se lo he dicho Lo siento No lo voy a dejar pasar O sea La razón Y denegado Mierda Debe el reloj Toma Detener, detener 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 Es un estafador Todos esos órganos son iguales Ladrones y embusteros No me iré sin mi reloj Me lo regaló mi prima Es carísimo Tengo que ponerle una pila nueva Diga a los guardias que no se me acerquen Devuélame mi reloj Lo siento, tío Lo siento ¡Hala! Le han dado en la cabeza La virgen Flipo Estupendamente Su papel es, por favor Motivo de su viaje Buscando asilo Otra vez Buscando asilo Qué pesadillas En vez de buscando a Nemo Buscando asilo Jaja Venga 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 Dime que no va a estar coincidente Por favor A mí A ver Porque Es que esto no me ha quedado muy claro Cómo es Estos coincidentes Venga, vale A ver Anda la patine Anda la patine El número de pasaporte Está bien El nacimiento La altura en 82 El peso está bien Es válido hasta Está bien En el pasaporte La capacidad está bien Y la foto está bien Y no eres una delincuente Por lo que todo está bien, ¿no? Pues veo todo bien A ver Qué pasa ahora Pórtese bien Siguiente No te creo Tío ¿Por qué razón? Tío ¿Por qué razón? ¿Y esto? ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Venga! ¡No! Tu hermana ha sido arrestada Su hija necesita un hogar De vuelta a casa Has vendido el reloj digital Está disponible en la vivienda De clase 7 Alquiler 3 De la facción 10 Adoptar sobrina 40 ¿Qué hago? O sea Si adopta mi sobrina El siguiente día Tiene que darse Me muy bien Me la juego No la adopto Lo siento Ataque motorizado A la aduana de Grestin El puesto fronterizo Imán Para el auge Del extremismo 14 de diciembre Del 82 Madre del amor hermoso Dios mío ¿Pero por qué? Hay más acción En esta aduana Que en la guerra Estuve 5 años Luchando en colectia Si crees que No estorgas Está mal Colectia Es 10 veces peor No les culpo Por querer venir aquí En fin Lo estás haciendo bien Sigue así Bueno Lo estoy haciendo bien Me ha dicho Pero no voy a hacer Toda mi sobrina Me siento fatal Empezamos la jornada laboral Oh Dios mío Sus papeles por favor Motivo de su viaje Quiero trabajar aquí Ustedes me la estancia Un año entero Vale Un año entero Mikel Laurestin Mikel Laurestin El número de pasaporte Está bien Trabajo un año Validad Está bien Caotidad Está bien Es un hombre Eres de Obristin Eres de Obristin Vale Miquel Laurestin Vale Y esto Está bien Pelorizado Pelorizado Y 1,81 Vale Pues creo que está bien Parece que todo está bien Ya me da miedo Ya voy Hoy voy con miedo Creo que Creo que la voy a liar Creo que la voy a liar muchísimo Y que la suegra De estar súper No tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo nada hoy No entiendo nada hoy Vale ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Quiere que le dé el banderín? Pues toma Toma el banderín ¿Vale? ¿Medallas y luego devuelvo el banderín? Pues sí Pues para ti todo Déjame en paz Que estoy perdiendo el trabajo No he hecho nada No he hecho nada Vale A ver Es hombre de Astorga El pasaporte El hombre La caducidad está bien De Astorga Paradisna Y para de esto Vale Ve todo bien A ver ahora que me dicen Por favor Gracias tío De nada Venga No olvides animarlos este año No Sí Venga Siguiente Ha faltado un poco Por suerte del guarda Se ha dejado convencer Pide mucha pasta Pero es un tipo sensato ¿Qué me estás contando? ¿Cuánto tiempo vienes tú aquí? Vale Vamos a ver Vamos a ver Jordi costaba Jordi costaba Nuestro amigo Jordi El pasaporte está bien El válido hasta Está bien El pasaporte de la caducidad Está bien De Obristán De Obristán Eh Shark Vale Y esto aquí Tiene el bigote Altura No tienes este peso Tío Otra vez igual Está más gordo Está más gordo Madre mía O sea Una discrepancia De verdad Que todo es un misterio Escanear A ver que tiene hoy Porque el otro día Tenía droga Tenía Tenía droga ¿Verdad? Esto empieza a ponerse sexy A ver que tienes hoy Que del gaucho está Mírale Si es que son sinvergüenza Si es que son sinvergüenza Este hombre Ni armas Ni contrabando ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? ¿Droga? Y de la buena ¿A que sí? Espera Te vas a ir inscritos Por un simple sello Detener Detener Que tío sinvergüenza Por favor Que tengo mucha prisa Pues vamos a agilizar esto Gracias Siguiente Su papel es por favor Mira ya es la última A ver Vanessa Ricurte Vanessa Ricurte 1,76 6,63 Es de Astorga Eres de Astorga Grestin El pasaporte Está bien Está todo bien Creo que está Todo bien Siguiente Gloria Astorga Gloria Astorga No tío Vete a la mierda Vete a la mierda Mejora la garota disponible Doble clic para inspección rápida Su sobrina ha desaparecido Oh dios mía No tenemos sobrina Chicos Ir a dormir La que he liado La que he liado No he adoptado A mi sobrina Y ahora ha desaparecido O sea Me siento Horriblemente culpable Pero es que Si no se me ha dado bien Este último día Mi suegra Podría morir Y podría acabarse La partida Así que me la he jugado A no adoptarla Y ahora ha desaparecido O sea Tenemos que encontrar A mi sobrina Por favor La buena noticia Es que mi suegra Sigue estando ahí Súper bien Que tenemos dinero Ahorradito Y que creo que me merezco Un super like Por hacerlo Hoy creo que lo he hecho bien Creo que lo he hecho bien Chicos Y nada Que lo que digo siempre Que podéis seguirme en Twitter Que podéis seguirme en Facebook Que podéis seguirme en Instagram Que podéis seguirme en Viva Que os podéis suscribir al canal Y que nos vemos en el próximo video con más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!